Ay, otro chisme más que te cae Estoy canso de te llevar y traer Aquí si hay amor, pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes Según quién, según quién Ahora resulta que vivo en despierto Y te tengo guardada en el pecho, bebé, según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quiere Tú estabas por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Más o mierda que tú hablas Te compré papel higiénico ¿Quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despierto Y te tengo guardada en el pecho, bebé Según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Quisiera volver a ser La misma de siempre Y quisiera pensar que no He cambiado en nada Y es mentira Tú me jodiste la vida Y me perdí por tanto tiempo Me encontré y ya no me suelto Hoy quiero gritarle a cuatro vientos Te lo agradezco Diciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira Y estén honestos Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran los cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande No pienso ni dedicarte Ni una rola de despecho Yo quise mejor echarle Limón y sal a este pecho Y la herida Se borró como sabía Te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira Y estén honestos Y al final ni te lo merecías Se lo agradezco Lograste lo que logran los cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande Y tú que decías que no Podría vivir sin ti Y buscas cualquier razón Pa' andar hablando de mí Ay, amor Qué ganas de joderme el corazón Y te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira Y estén honestos Y al final ni te lo merecías Se lo agradezco Lograste lo que logran los cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande Te viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande Ay, a ti te valió madre Te vi, me viste al principio Fue una broma Luego la verdad se asoma Intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo Poco menos de una hora Y por debajo de la mesa Tú te contó con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso Después de eso nos veíamos casi a diario Y nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientacita De tanto amarnos De tanto amarnos nos volvimos Nos extraño No sé quién tomó y tú mal ¿Y tú? ¿Y tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a la luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Pasando el tiempo analizando La ruptura, la aversión La ruptura, la aversión que tiene el luna No es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó y tú mal Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra Que nos veamos repitamos Lo de la primera cita La ruptura, la aversión que tiene el luna Te veo menos de lo que quisiera Te pienso más de lo que debería Dije que ya te olvidé Pero ni yo me creo esa mentira Me pasan días mirando pa'l techo Y a mis ilusiones tuyas me diluyo Y de todo lo que puede ser yo decidí ser tuyo Dime por qué Si éramos uno para el otro ¿Cómo piensas olvidar al amor de tu vida? Pasamos horas hablando sin tener que decir nada Yo creo que estuvimos juntos en una vida pasada Si nos quedamos dormidos nos teníamos en los sueños Y de un futuro los dos ya teníamos hecho el diseño Me quiero cortar las manos aunque me pueda morir Porque las odio ¿Por qué te dejaron ir? ¿Por qué te dejaron ir? Así me paso por tus pensamientos Aunque sea una vez al año No dudes en abrazarme No dudes en abrazarme que te extraño Y de un futuro los dos ya teníamos en los sueños Y de un futuro los dos ya teníamos hecho el diseño Me quiero cortar las manos Me quiero cortar las manos aunque me pueda morir Porque las odio ¿Por qué te dejaron ir? Manos pa' que las quiero Si no te puedo tocar Si no te puedo tocar Échame la mano linda porque tu recuerdo a mí me va a matar Manos pa' que las quiero Si no te puedo tocar De tanto recorrerte mis manos ya tienen memoria muscular Manos pa' que las quiero Si no te puedo tocar Si no te toco me pongo loco Y una noche loquera no me va a alcanzar Manos pa' que las quiero Si no te puedo tocar Si mis manos tuvieran ojos No pararían de llorar Ya no me, ya no me sirven las manos Pa' que las quiero o no las quiero más Escribo mensajes todas las noches Pero los borro Pa' quedar en visto Ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande De abajo me pesa De abajo me pesa No pienso humillarme Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Ya me mordí uno, yo ya no la busco Ya me mordí uno, yo ya no la busco Donde se las firmó Donde se las firmó Y hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí el loto Porque estaba en serio Por orgullo Orgullo de Zora Para su mala suerte es algo que yo tengo En este perfil En este perfil nos rogamos Y palabra tenemos Esta vez tendrá que conformarse con solo el recuerdo Se va a quedar con las ganas De dormir en mi cama De despertar con aquellos besitos como se los daba Se va a quedar queriendo Porque yo ya no quiero Eso le pasa por andar jugándole al tío No es por acá Pero aquí siempre te prueban Siempre vuelven a pedir más Y se va a quedar con las ganas De dormir en mi cama De despertar con aquellos besitos como se los daba Se va a quedar queriendo Porque yo ya no quiero Eso le pasa por andar jugándole al tío No es por acá Pero aquí siempre te prueban Siempre vuelven a pedir más Perdona por ser como soy Es que no me desbloqueabas Te dejé una carta hoy Donde siempre te parqueabas No merezco tu perdón Quizás esto no cambie nada Por tu lado se acabó Pero por el mío aún no acaba No sé No sé qué fue lo que dolió más Si fallar tú sabré que no volverás Contigo sentí lo que con nadie Y termino igual que las demás Te quisiera querer Pero es que no lo sé Pero es que no lo sé Quizás en otra vida Tengo un corazón que sirva Pa' buscarte y que esto salga Yo te quisiera querer Pero es que no lo sé Y si lo de aquel día fue la despedida Entonces venga y despídase bien Pa' que no me siga tu recuerdo Si salgo con otra, baby Me voy pero siempre vuelvo Uno vuelve a donde fue feliz Me la paso fumando weed Pa' ver si el humo llega al coraje De una vez me olvido de ti Y de lo que darte moríamos La nevera llena pero siempre nos comíamos El sexo no se terminaba hasta que nos dormíamos Es falso lo que por ahí dice Que yo a ti nunca te quise Entre el año que te hice y me quise No sé qué fue lo que dolió más Si fallar tú sabré que no volverás Contigo sentí lo que con nadie Y termino igual que las demás Te quisiera querer Pero es que no lo sé hacer Quizás en otra vida tenga un cora que sirva Pa' buscarte que esto salga bien Te quisiera querer Pero es que no lo sé hacer Y según de aquel día fue la despedida Entonces venga y despídese bien ¡Suscríbete al canal! 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 Y cuando te marches, no voltes Quiero recordarte así, solo así Con un beso y un adiós Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa acabará No me acuses por favor Esto es algo que odio hacer No te dejaré de amar Como me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso y dime adiós Pronto el tiempo pasará Aunque te extrañe No volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor Para los dos No te dejaré de amar Como me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso y dime adiós No te dejaré de amar No te dejaré de amar Tal vez sea mejor Para los dos Para los dos No te dejaré de amar 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 No, no te dejaré de amar A la escuela solo me iba por la linda del salón Hubo una que me falló, desde ahí soy un cabrón Solamente porque mami me enseñó a pedir perdón Y que me disculpen la que ofendí por salir mujeriego Desde morro me gustó el desmadre, así soy, no lo niego Y el que tiene derecho a juzgarme, lo veo después en el cementerio Mientras tanto, cuando la vida se atraba, me la tomo en serio No vine a ser ejemplo a seguir, yo soy como soy Mami quería un buen hombre y le salió un bad boy No me quieran cambiar, yo estoy bien como estoy Les duele porque el gusto no les doy No ha llegado la que me enderece Una se va y me escriben trece Portarme bien no está en mis intereses Pico y me voy, después me lo agradeces Soy bien loco y en eso tienen razón Puedo querer a muchas, tengo grande el corazón Agradezco la intención, pero no tengo solución Y solamente porque mami me enseñó a pedir perdón Y que me disculpen la que ofendí por salir mujeriego Desde morro me gustó el desmadre, así soy, no lo niego Y el que tiene derecho a juzgarme, lo veo después en el cementerio Mientras tanto, cuando la vida se atraba Me la tomo en serio Tengo que irme porque me siento muy triste Aquí no hay nada, esta historia se acabó Te dejo libre, fuiste tú la que perdiste No es tan sencillo encontrarse un gran amor Te dejo libre, aunque en verdad no quiero irme Algo me frena, pero sé que no es amor Es la costumbre a todo lo que me diste Si aloquece es lo mejor para los dos Ni me debes ni te dejo Si acabo, nada es eterno Buena suerte con tu gran amor Que te salga bien tu nuevo intento Para que no vuelvas con el corazón abierto Ni me debes ni te dejo Si acabo, nada es eterno Si acabo, nada es eterno Buena suerte con tu nuevo amor Gracias por lo malo y por lo bueno Y que quede claro por si algún día nos vemos Ni me debes ni te dejo Ni me debes ni te dejo Ni me debes ni te dejo Si acabo, nada es eterno Buena suerte con tu nuevo amor Que te salga bien tu nuevo intento Para que no vuelvas con el corazón abierto Ni me debes ni te dejo Si acabo, nada es eterno Buena suerte con tu nuevo amor Gracias por lo malo y por lo bueno Y que quede claro por si algún día nos vemos Ay, ni me debes ni te dejo Ni me debes ni te dejo Ni me debes ni te dejo Y que quede claro por si algún día nos vemos No voy a estar bien Sin tus ojos mirando los míos no voy a poder Sin la brújula de tus cariños me voy a perder Y con un corazón sin latidos extrañándote No voy a estar bien Es verdad que me mata la angustia y me quema la piel Y me queda una vida sin ti no la quiero tener Sin tu amor ya no encuentro el sentido de amar otra vez Necesito encontrarte Para que no me sigas fixando y no poder besarte Para que el corazón no se rinda y no deje de amarte Quiero recuperarte Necesito encontrarte Porque tú te quedaste con todo lo que ayer era mío Mis canciones, mil versos, mis sueños los tengo perdidos Ya no aguanto el castigo La mitad de mi alma Se ha quedado contigo Necesito encontrarte Para que no me sigas fixando y no poder besarte Para que el corazón no se rinda y no deje de amarte Quiero recuperarte Necesito encontrarte Porque tú te quedaste con todo lo que ayer era mío Mis canciones, mis canciones, mis canciones, mis sueños, mis sueños los tengo perdidos Ya no aguanto el castigo La mitad de mi alma Se ha quedado contigo En mi mente estás como una adicción Que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral de mi intimidad Y llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieras tú Vienes y desplazas a mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás palpitando En mi mente estás palpitando a miel Y verte a mi lado en mi necesidad Dejarte ir o decir adiós Es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en pie Y sentirte cerca de nuevo Saber que te estoy amando Tú, y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura Tú, me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú, adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismal Tú, silente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Vas creciendo en mí Es inevitable No tan mal mirada Soy tan vulnerable Desprendes la luz De cada palabra Te has vuelto mi espada Tras cada batalla Descubrí el amor Al llegar a ti Y caigo de nuevo en esta conclusión Que te estoy amando Y dice Tú, y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura Tú, me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú, adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Y es que has hecho de mí Lo que tú quieres Lo que anhelas Lo que has deseado A tu cuerpo A tus ganas A tus antojos A tu cuerpo Tú me has moldeado Y en todo Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas Como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza Y mi talismán Tú, silente y sutil Que entre cada átomo Que entre cada célula Vives tú Tú, silente y sutil ¿Qué es eso mi huerega? No estoy llorando Su recuerdo se metió en mi ojo Pendejeando me salió su foto Estaba linda con esa sonrisa Y también que ya estaba con otro No estoy llorando Vuelvo al chile si tan solo un poco Perdónenle este corazón tan roto Sé que para ella no fui nada Pero para mí les juro que era todo No como pa' olvidarla Sino pa' verla doble Llorar por extrañarla Se ha vuelto mi deporte Y es que con ese porte Deseaba el pasaporte Viajando por el mundo Pero no creo que le importe No como pa' olvidarla Ni tampoco los consejos Para dejar de amarla A qué número me quejo Yo en modo masoquista Metiéndome a su insta Mirando en sus historias Como otro güey me la quita Me estoy llorando No más se me salió una lagrimita No como pa' olvidarla Si no pa' verla doble Y llorar por extrañarla Se ha vuelto mi deporte Y es que con ese porte Le sellaba el pasaporte Viajando por extrañarla Viajando por el mundo Pero no creo que le importe No como pa' olvidarla Ni tampoco los consejos Para dejar de amarla A qué número me quejo Yo en modo masoquista Metiéndome a su insta Mirando sus historias Como otro güey me la quita No estoy llorando No más se me salió una lagrimita Recuerda las canciones que te dediqué Las cosas que te di cuando cumpliamos mes Mis ataques de celos Como olvidarme de ellos Tal vez se te haga raro que yo vuelva a ti Sabiendo que un romántico yo nunca fui Nos veíamos bien juntos Lo tengo que aceptar Que la verdad Nos extraño Y mira que lo estoy diciendo yo Que siempre firmas eco de los dos Y ahora que no estás Es fácil aceptar que muero por tu amor Extraño tu manera de mirar Y el silencio a la hora de besar Extraño lo que era cuando era solo tuyo Y nadie más Extraño nuestros besos Extraño todo eso Y el silencio a la hora de besar Y el silencio a la hora de besar Y el silencio a la hora de besar Sabiendo que un romántico yo nunca fui Nos veíamos bien juntos Lo tengo que aceptar Que la verdad Nos extraño Nos extraño Y mira que lo estoy diciendo yo Que siempre firmas eco de los dos Y ahora que no estás Es fácil aceptar que muero por tu amor Extraño tu manera de mirar Y el silencio a la hora de besar Extraño lo que era cuando era solo tuyo Y nadie más Extraño nuestros besos Extraño todo eso Extraño lo que fuimos Nada extraño Seguro ¡Gracias! 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 Con tu estilo también Dios te bendiga La de mi vieja No sabes cuántas veces he sentido la nostalgia De aquel aroma tan hermoso que daba tu cama El roce de tu cuerpo hermoso yendo sobre mí Creyendo que el momento mágico era mi destino Pero el momento mágico era solo por instantes Después de ver que no había amor solo éramos amantes Que no me amabas 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 Y aún sabiendo que era un sueño yo no te he olvidado Sigo extrañando tus caricias y yo te sigo amando No te importa saber que para ti ya no hay razones No me importa saber que solo eran bajas pasiones Te sigo amando Te sigo amando Te sigo amando Te sigo amando Una noche más mi amor solo una más te pido Una noche más mi amor para echarte al olvido Una noche más mi amor contigo Una noche más mi amor solo una más te pido Una noche más mi amor para echarte al olvido Una noche más mi amor contigo Una noche más mi amor solo una más te pido Una noche más mi amor solo una más te pido Una noche más mi amor contigo Una noche más mi amor solo una más te pido Una noche más, mi amor, para echarte al olvido Una noche más, mi amor, contigo Una noche más, mi amor, solo una más te pido Una noche más, mi amor, para echarte al olvido Una noche más, mi amor, contigo No sabes cómo te extrañar, no sabes cómo le pedir Al cielo que a mí me conceda pasar otra noche contigo Mi amor, para mí es importante sentir tu cuerpo junto al mío Quiero solo una noche más Contigo Si yo te tengo a ti ¿Qué me podría faltar si tú estás aquí? Es que me gustas toda, me gustas para siempre No creas que por un rato me traes enamorado ¿Qué más puedo pedir si yo te tengo a ti? ¿Qué más puedo pedir si tú me haces feliz? ¿Qué me podría faltar si tú eres mi todo? Y voy a confesarte que tú me traes bien loco Y si me vuelvo a enamorado de tu boquita Y de tu carita hermosa y de tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos como quieran Y de tu carita hermosa y de tu carita hermosa ¿Qué más puedo pedir si te tengo para mí? ¿Qué más podría faltar si tú y yo somos felices? Si me vuelvo a enamorar De tu boquita y de tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos Como quiera a los míos se acomodan ¿Y qué más puedo pedir si te tengo para mí? ¿Y qué nos podría faltar? Ay, si tú y yo somos felices Y si me vuelvo a enamorar De tu boquita y de tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos Como quiera a los míos se acomodan ¿Y qué más puedo pedir si te tengo para mí? ¿Y qué nos podría faltar? Ah, si tú y yo somos felices Si tú y yo somos felices Si tú y yo somos felices ¿Y qué más puedo pedir si te tengo para mí? Y sale Braina, la traíamos contemplada Para ver cómo nos sale, compa, dice Voy a hacer cuenta que no existís Oh, de mi vida que un día me viste Ya lo ves cuando se equivocaba Y es mejor Otros caminos sigamos Y que esta despedida Sea por el de todos Y perder algún modo Para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas Quiere Por ti Mi viaje es en boleto Que en la distancia Siempre tú serás Mi eterno amor secreto Te juro que nadie más Más te amará como yo Más hoy Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Y quiero que sepas Quiero que sepas Por ti Por ti Mi viaje es en boleto Y en la distancia Siempre será Eterno amor secreto Con todo respeto Tango del maestro Guifra Castillo Lo emeando Espero Que todo lo que diga Pueda ser utilizado En mi defensa Que Dios esté conmigo En tu conciencia Y puedas perdonarme Yo no quise besarte No quise besarte No quise besarte Lo siento Quise saber si me mirabas Diferente al resto de la gente Yo no quiero seguir siendo tu amigo Lo que quiero es abrazarte Y no sentir el frío de la vida Y aunque un día Y aunque un día nos juramos Ser amigos hasta el fin Hoy me atrevo a confesarte Lo que yo siento por ti Y siento mucha ternura Son millones de dulzuras Y mi alma era una fiesta Si tú me dices que sí Y mientras tú te molestas En buscar otro querer Tengo un corazón Que a diario me pregunta Por tu piel Que está tan ilusionado Se lo pasa acelerado Pero solo soy tu amigo Y no te puedo tener Y entonces ¿Qué le digo al corazón? Si te está llamando a gritos Si tú no quieres venir ¿Cómo voy a definir esta ilusión? Que está a punto de matar Y no quiere irse sin ti Y me da miedo vivir Si no me entregas tu amor ¿Qué le diré al corazón? Si está muriendo por ti Tal vez prefiera morir Si tú le dices adiós Adiós, adiós Y me da miedo vivir Si no me entregas tu amor ¿Qué le diré al corazón? Si está muriendo por ti Tal vez prefiera morir Si tú le dices adiós Adiós, adiós Mamacita Arriba Colombia ¡Upa! Confieso Te muero cada vez que te despides Con un beso en la mejilla La vida se me vuelve maravilla Y compro un chocolate Para calmar las ganas de besarte Recuerda Que me alegra esa vez que me contaste Que tu amor vio te engañar Fue la primera vez que tu tristeza Me refrescaba el alma Sabía que yo te consolaría Pero en cambio te has pensado Perdonarlo por su error Mientras se daña tu vida Yo estoy loco por tu amor No has podido darte cuenta Que cuando me abrías la puerta Te has entrado de mi mano Porque le pedí el favor De que no llorarás más Porque le has roto tu ilusión Si pudieras darme el sí Que necesite esta canción Te compraré una botella Del tamaño de la luna Para llegar a la fiesta Que va a ser mi corazón Pero entonces ¿Qué le digo al corazón? Si te está llamando a gritos Y tú no quieres venir ¿Cómo voy a detener esta ilusión? Que está a punto de matar Que no quieres ser sin ti Y me da miedo vivir Si no me entregas tu amor ¿Qué le diré al corazón? Si está muriendo por ti Tal vez prefiera morir Si tú le dices adiós Adiós, adiós Y me da miedo vivir Si no me entregas tu amor ¿Qué le diré al corazón? Si está muriendo por ti Tal vez prefiera morir Si tú le dices adiós Adiós, adiós ¡Huya! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!